Música Oh madre querida, oh madre adorada Que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conserve de años de vida Feliz y dichosa, oh madre querida Música Si estás larguita, escucha este canto Que todos tus hijos convierten en llanto Porque por tus hijos vive sin plato En ti manecita, vivos pensamos Música Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres, venimos a darte Me fuma las flores, no me visitaste Música Oh madre querida, oh madre adorada Que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conserve de años de vida Feliz y dichosa, oh madre querida Música Música